El presbítero José Albeiro Giraldo Urrea fue designado por el obispo de la diócesis como el nuevo párroco de San José. El padre Albeiro viene de desempeñarse como párroco en el municipio de La Unión. El padre José Albeiro llega en reemplazo del presbítero Rodrigo Dávila Giraldo, quien estuvo al frente de la parroquia de San José por varios años. Pues expectativas muchas porque de todas maneras uno va pasando de pueblo en pueblo y va descubriendo diferentes situaciones en el orden social que terminan siendo un trabajo espiritual. Porque las situaciones morales y sociales son las que van dando como ese cauce espiritual para poder acompañar a las personas en esa relación con Dios y precisamente con esa lucha a nivel personal del crecimiento, de la búsqueda del bien. Bueno, expectativas muchas precisamente pues acompañar a una comunidad que gracias a Dios ha tenido muy buenos sacerdotes, el último el padre Rodrigo, que de verdad nosotros a medida que vamos pasando, llegando a una parroquia, lo que hacemos es ir recogiendo lo que se ha sembrado y luego uno siembra y otro vendrá a recoger. Manifestó el padre Albeiro Giraldo que tiene muchas expectativas de trabajar con la comunidad de San José y el municipio, quien lo ha recibido de buena manera. A todos los que pertenecen a esta comunidad parroquial un saludo muy especial y decirles que mi persona junto con el padre Juan Pablo y el padre Wilson Arango estaremos siempre pendientes de ustedes, a tratar de acompañarles y de verdad sientan en nosotros unos servidores de Dios para acompañarles y como lo he dicho en las Eucaristías, también que ustedes nos acompañen a nosotros. Igualmente a todos los habitantes de este querido municipio de Sonzón, con nuevas expectativas, con nuevo alcalde, todo esto simplemente uno como sacerdote llega a servir y acompañar a una comunidad que lo requiere, porque como nos decían a nosotros el señor le va guardando a uno los feligreses que debe acompañar y esta es una oportunidad que tengo a partir de este momento ya por los criterios del obispo de llegar a esta querida comunidad y a este municipio de Sonzón.